Entonces sí, Daniel, te estoy diciendo si puedo hacer mi capítulo de crónicas muy quemadas con los clips que tú grabaste. Si tú me dices, dóname un capítulo, estás declarándote vencido antes de que yo empiece mi canal y habré ganado. Dóname un capítulo. ¿He ganado? ¿Por qué? Porque no tengo un capítulo en concreto para este domingo, excepción de usted, señorita, que parece ser que cumplí con su trabajo. Porque yo si trabajo me dedico, no como tú. ¿Qué bien? ¿A qué vienes a la escuela? ¿Qué bien? Ya, pues ya. ¿A qué vienes a la escuela? A mí, bien. ¿Por lo menos sabes en qué estado estás? ¿Sabes qué ciudad es esta? ¿Sabes qué? No te quiero ver sentada allá. Jamás no te vuelvas a sentar allá. Hola, Jaime. Hola, Genesis. Paola. Paola me ignoró. No me aprecio, pero te vas a decir. Kevin, ¿a dónde vamos? No sé, pero a la casa. No me aprecio. Dame la mano. A un talento, algo así. Algo así. A un taller. La cuestión no hay clase. La cuestión es que no hay clase. Oscar, hola, bebé. Oscar, ¿qué no vas? Bebe. Bebe. Really, nigga. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Kevin, Alexander. Ay, quiero ser grande. Ay, qué hermoso. Kevin, ¿por qué estás engañando a Isaías? ¿A Isaías? ¿Sí? ¿Quién es Isaías? Maldito perro. Cínico. Cínico. Descarado cínico. Maldito cínico. Ey, ey, tranquilo. Hola, chico. Relátame, ¿qué pasó? No, pues indignadamente, pues nos íbamos a formar pacientes y ordenadamente como los... No, mamá, es un chino. Y no nos dejaron pasar. ¿A quién venimos a apoyar? A ver. Al que pague. La verdad no sé, mi amor. ¿A quién? Oye, pero me encaiga esto. Todo es... Todo es... ¿A quién venís a apoyar, Kevin? Al que dé más. ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién venís a apoyar? O por la perrada. O al que nos dé comida. O al que nos dé... Mónica, ¿a quién? Al que nos dé comida. ¿Al que nos dé comida? Voy a enfocar a todo el super salón, a ver. Ahí está, se ven bonitos, se ven preciosos. Es cosa que hasta les regalaron un boleto individual. Hasta les dieron un boleto. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Quarga. Quarga, vamos a preparar. Quarga, vamos a preparar. TambiénIFACI. La dormida. Quarga. Quarga. ¡Gracias! 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 A la lista de Lupe Valencia Romero ¡Eso no es bueno! Ha venido a mí, una gran emoción por sentir, porque fue, ha sido más lindo de sentir. Muchas gracias por invitarme, yo soy Juan Solo. Si empezamos esta rola, cántala contigo, ¿ok? No te van a entrar, nos tienen una vez más, solitarios por el mundo, vuelves, calles, vayabundos, un tricón, y nunca escuches cuando digo, que hay algo más allá y no sabes mirar, que solo va a jugar contigo, querido amigo, y estás sin frenos, atrás de la primera que me robó un beso. Tan ingenuo, mi revolución es porque me sufrí, ver a la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos. Quiero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas, tocar con mis manos, tu piel tan hermosa, despiertan mis ganas por volverlas locas. Quiero llenar las miradas, llenar las miradas, y poco a poquito, quitarle la ropa. Quiero disfrutarte de mi esa cabeza, quiero saborearte tu vida completa. Quiero disfrutar de mi esa cabeza, quiero disfrutar de mi esa cabeza, quiero disfrutar de mi esa cabeza, voy a decir, que voy a usar la noche de tus labios. Para no saber como decirle vaya a la persona Y si estas en ese momento esta nube te va a quedar Ya grita Bajo grita ya va Grita wey En la boca y en el que siempre se mueré Chico que me espantaste horrible man Que en el sol demasiado se me olvidaba que Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez Para que me enseñes como bailan aquí en el Cimiento Y también artículos de Estética Maricruz Primer lugar es para ella que se llama Edith Y Sayas I Acabo de salir de lo que es We were 14 segundos Si o no Si ganó Se lo merecía ¿Quieres una foto con Juan? Música ¿Por qué te peinas así hoy? Porque ya tengo head Música